que tal amigos del auditorio de Beto Alfa noticias que se transmite a través de youtube en vivo decirles que desde esta noche una nueva caravana de migrantes se reunió en el parque central Miguel Hidalgo de Tapachula para salir caminando con destino a los estados unidos anteriormente las caravanas de migrantes que salían de Tapachula lo hacían en busca de hacer llegar a San Pedro Tapanatepec pero hoy esta caravana ha decidido caminar con destino a los estados unidos son alrededor de 500 migrantes entre ellos venezolanos cubanos de Afganistán Perú Colombia Guatemala Honduras son este grupo de personas que se agrupó y salió la noche de este miércoles con destino a los estados unidos ellos han decidido caminar por desde el parque central Miguel Hidalgo hasta la carretera costera que conduce precisamente la ruta migratoria por el estado de Chiapas ellos dicen que van a caminar los días que sean necesarios para poder llegar hasta su destino que es San Pedro Tapanatepec o en dado caso desviar su ruta hacia lo que son los estados de la república mexicana para poder llegar primeramente a lo que es la ciudad de México y posteriormente avanzar a la frontera norte a diferencia de otros grupos son alrededor de 130 caravanas que han salido y que han hecho escala en Oaxaca esta se va directo a los estados unidos lleva en su mayoría hombres y pocos núcleos familiares pero van avanzando por la carretera costera van escoltados por elementos de la policía municipal quienes también van resguardando en ambos carriles ya que por ratos pues ellos se dispersan este grupo de migrantes no ha sido detenido por ninguna autoridad ni del Instituto Nacional de Migración la Guardia Nacional por lo que caminan con toda libertad por la carretera costera en Chiapas parte del reporte Beto Alfa Noticias desde Tapachula